Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dubán Vergara se encuentra en Torreón para firmar contrato con Santos. El futbolista colombiano Dubán Vergara ya está en la comarca lagunera para presentarse con su nuevo equipo en el fútbol mexicano, el Santos Laguna, pues este sábado conocerá al cuerpo técnico y se realizará los exámenes médicos para ser presentado como el nuevo futbolista de los guerreros. Una fuente reveló a Canal 6 Deportes que Dubán llegó por vía terrestre la tarde de este viernes para mañana realizar las pruebas médicas correspondientes y firmar como nuevo jugador de la laguna, donde estará a préstamo un año con opción a compra. Vergara conocerá a sus nuevos compañeros también este sábado y estar listo para el próximo arranque de la Liga MX donde debutarán con los Gallos Blancos de Querétaro y será hasta la jornada 10 cuando visite a sus excompañeros, pues tendrán que ir al Gigante de Acero para enfrentar a Rayados. El colombiano tuvo una lesión grave en su rodilla con Rayados y por ello solo disputó 37 juegos en los que anotó 7 goles y puso una asistencia, por lo que ahora, bajo las órdenes de Pablo Repetto tendrá que ser ese jugador diferente que lleve a Santos Laguna a lo más alto. Por otra parte, Pedro Aquino se fue de la América y es presentado como nuevo jugador de Santos. Pedro Aquino sabía que su futuro ya no estaba en coapa con el América, ya que varios equipos estaban disputando sus servicios. No obstante, hubo un club que se lo ganó y lo presentó de inmediato. Se trata de Santos, que mediante sus redes sociales reveló un vídeo de cómo el mediocampista peruano llega a la laguna para ponerse los colores albiverdes. Pedro Aquino llegó a Santos para reforzar la media cancha del club, ya que desde que Fernando Gorriarán se fue a Tigres, los guerreros han batallado en esa zona del terreno de juego. Cabe resalar que el futbolista peruano apenas va a realizar las pruebas médicas de rigor, por lo que luego de que las apruebe firmará su contrato con el equipo lagunero. Ha llegado. Pedro Aquino ya está en territorio guerrero para presentar pruebas médicas. ¿Qué dijo Aquino a su llegada? Luego de su paso gris con el América, Aquino se dijo ilusionado por su nueva etapa con Santos, donde sabe que la institución está acostumbrada a ganar. Siempre están peleando arriba. Veo un equipo decidido, un equipo que quiere lograr buenas cosas. Si todo va bien, yo he venido acá a campeonar. Vengo con esa ilusión de querer levantar otra copa. No lo pude hacer con el América, lastimosamente. Hoy vengo acá a hacer historia, declaró. Por último, Félix Torres destaca pretemporada de Santos de cara a la apertura 2023. Félix Torres, defensor ecuatoriano de Santos Laguna, habló de la pretemporada realizada con los guerreros, la cual desde su punto de vista ha sido muy buena. Ha sido una preparación muy buena de lo que hemos llevado hasta ahora y hemos aprovechado todos los trabajos para poder estar a punto y poder recopilar toda la formación física que necesitamos para el torneo, dijo el zaguero ecuatoriano ex Barcelona de Guayaquil. Respecto a la Liga MX y la Liga Cup, Torres destacó la intensidad con la que se preparan para encarar tanto la competencia mexicana como el torneo en compañía de la MLS. Tenemos unos lindos desafíos y queremos pelear por los dos. Tenemos una buena base, un buen grupo y estamos trabajando en ello para poder conseguirlos, explicó el zaguero. Ante la salida de Doria, Torres se convierte en el defensor estelar de los guerreros, aunque en los últimos días se ha rumorado el posible regreso de Carlos Izquierdos, quien dejaría el Sporting de Gijón para regresar a la comarca lagunera y reforzar a Santos Laguna. Además, resaltó el compromiso con el que encararán los amistosos, pues está realizando la preparación de cara al arranque de las eliminatorias mundialistas.